Una foto No dijimos nada Con todo y todo Bien, 40 pesos ¿40 pesos? Bueno, 40 pesos si la foto sale muy bonita Ahora, si la foto sale regular Pues le cobro 30 Ahora, si la foto sale vea Le cobro 20 Ahora, si sale horrorosa Le cobro 10 Ahora bien, si sale 5 No le cobro ni 10 centavos ¿Qué continúa? Es más, si se deja retratar a usted Yo le doy 10 pesos a usted ¿Qué le parece?